Porque si usted se fija en la campaña de Novoa, de haber sido un candidato prácticamente desconocido, él pasa la segunda vuelta, pero utilizando una estrategia muy sencilla. No pelearse con nadie, no discutir con nadie, no abrirse frentes con nadie. Casi, casi que un candidato que solo se dedicaba medianamente, incluso diría yo, a transmitir sus propuestas. Y ojo, y esto también lo voy a decir en el mejor de los sentidos, porque no tengo nada en contra de Daniel Novoa. De hecho, hasta me parece como humano, porque ideológicamente yo puedo tener muchísimas discrepancias con su modelo y con el origen, con el proyecto político que él puede tener, pero en lo humano parecería que es hasta un buen tipo. Pero tampoco me parece alguien pues brillante en términos de intelectuales, que sea avasalladora intelectualmente, políticamente. Pero creo que se ajustó estratégicamente a una estrategia, a un libreto que le plantearon y fue muy disciplinado en eso. No pelearse, no abrirse frentes, capitalizar ese voto que está cansado de la polarización y en el post-debate me parece que generó conversación en la cotidianidad y capitalizó eso. Pero reitero, ahora el partido viene a foja cero. Empiezan casi casi que desde el inicio y habrá que ver quién diseña una mejor estrategia y quién logra implementarla para ganar la presidencia de la república.